Gaby Ennings Capos Velardo con todo el espacio del mundo a punta a fuego el triple Robo de Balonzi, se la robó James Ennings Pase con Capos Capos ataca, resiste Tuve un pause en Instagram y estaba Capos La escuadra súper pero que súper joven James Ennings reclama la falta a Kenneth Farid Y yo si hubiese sido Jan Clavel, yo hacía el canazo yo terminaba esa jugada como él llegó y Capos castiga Alexander Capos Capos de bien lejos a punta a fuego el triple Travis Macao al frente por la mínima, Travis a larga distancia, no pudo rebote, remate de Alex Guían, por el lado izquierdo mejor la defensa de Macao Josiah el puente aéreo, quítate del medio Sigue Travis Capos a larga distancia a punta a fuego el triple a la, la...